Vamos a ver el globo, güey. Nah, güey, ¿y cómo crees? Que se vamos a ver que está como congelado. Nah, yo tampoco creo que funcione. Pero vamos a ver. Sale del otro lado. ¿Dónde anda? ¿Qué tanca? Pues la abuelota que se veía en el video, güey. ¿Amigo Vilano? A ver, no. ¿Cómo? Hijo del amigo. Sabía que iba a pasar eso. No sé qué tamaño eran sus madres. Ahora sigue la parte interesante. ¿Aquí ven? Con la regadera, güey. No, ¿por qué? Sí, mon. A ver si es cierto, güey. No va a salir disparando por mí. No me acuerdo. 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 Traigo otro cuchillo. Traigo otro mejor, güey. Ahora sí, este tiene que funcionar, güey. Una. Dos. Tres. No puede ser. Así clávalo, güey. WTF es el globo más fuerte que he visto, güey. No hace culpa, güey. ¿Qué pedo? Nada, güey. Pues no sé qué pieza, güey. Bueno, sí. Ahí. A ver, güey. Sí se miró un poquito, güey, ¿no? Sí. Tienes que hacer esta madre, güey. Ya no lo puedo sacar desde el plato. No, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Más gordito o así, güey? Más gordito, güey. Sí, 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 sí. Lo quiero ir al público, ¿no? Sí. Más gordo o más gorda? Ya, güey. Ya. 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 ¿Qué dice, güey? El nudo master, ¿no? El nudo del globo. A ver el nudo. ¿Cómo queda? Uff, siquiera era un experto, güey. Se mira bonito el nudo del globo, güey. Güey, se le quedó algo ahí, güey. Una hernia. Eso es, güey. Fuck. A ver el lobo, ¿cómo quedó? Esa es la vida y ese soy yo. Ahí va, eh. Uff. Pues se mira como... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Se salió, güey. Sí, sí. Mira más agua. ¿Agua echa? Si lo pongo así, parece que sí. Este, güey. Ya había pensado que no iba a salir, eh. Se ve bien loco. No manches. Nice. Parece como hielo, güey. Sí. ¡Vamos! ¡Ah! Hasta así, güey. Otro experimento que sí funciona, güey. Este, güey. Quedió un perro, güey. Dios bendiga. Dios bendiga el agua y los globos, güey. Y México. Sí, güey. Con esto ya... Superamos la... Es... La presión. Poe. Eso lo haces en el ciclo. Quase estar. La presión tiene Ed. ¡Suscríbete!